A veces soy cuerda, a veces madera, no soy de esta raza, que cosa fuera vivir sin cartera A veces soy cuerda, a veces madera, no soy de esta raza Si no creyeran la locura, de sacar adelante lo que se me ocurra Andalucismo espacial, siguiendo las sendas de Val de los Mar No quiero un éxito de talent show, triunfar un verano y después se acabó Tampoco un legado cuando ya esté muerto, quiero vivir cada concierto Cada escenario es una abducción, mucha vida un palparedón Olímpicos ceden su panteón para nuestra auto-veneración Yo estaba aquí cuando las redes sociales eran buenas para un creador Hoy esta atmósfera hostil, me arrumbo directo a la conflagración Yo no me quejo del auto-tune, ni de que lo de ahora sea mugre Prefiero buscar las virtudes de cada género nuevo que surge Te has quedado en lo que escuchabas de crío añorando ser inmaduro Y yo deseando ser viejo pa' escuchar los temas que habrá en el futuro A veces soy cuerda, a veces madera, no soy de esta raza Qué cosa fuera vivir sin cartera A veces soy cuerda, a veces madera, no soy de esta raza Qué cosa fuera vivir sin cartera Tengo los pies en la acera, canasa está en el carnet Tengo en las vísteras una masijo de tanto devorar caser A cada canción que compongo le pongo una pizca de artistas del siglo anterior No tengo prisa, solo quiero que me respeten cuando sea un señor mayor A veces voy con una banda detrás Otras con samples como este de Silvio La patria de los que no están Son los sueños de los que siguen vivos Por los camerinos que hemos compartido Y todos los que vendrán Por todos los fracasos de nuestro camino Que pesan mucho más Hoy el dibujo y la música son mi binomio Mi receta contra el incordio Que más allá de mi mundo hay Temáticas de distopías y por si demonios A veces me repito de más Igual que el aleatorio de Spotify Una masijo de cuerda y tendores Efecto Mozart con estas canciones Qué cosa fuera Qué cosa fuera La maza sin cantera No hay playa paradisíaca Que se compare a petar un garito Actuando con estos cabritos Me pierdo en la música y me siento vivo A veces soy cuerda A veces madera No soy de esta raza Qué cosa fuera Vivir sin cartera A veces soy cuerda A veces madera No soy de esta raza Qué cosa fuera Vivir sin cartera A veces soy cuerda A veces madera No soy de esta raza Qué cosa fuera Vivir sin cartera A veces soy cuerda A veces madera No soy de esta raza Qué cosa fuera Vivir sin cartera ¡Gracias!